Un pasito más, que si se puede, uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola Un pasito más Mujer valiente, lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy